Y eso no se olvida, los que se pasaron los camines, todos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo tengan y eso es pura envidia Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Ahora un maravilla siempre está mi mano y es abadón A los que me aprecian saben bien que sobre que estamos perdón Y cuando se ocupa, si se ocupa, lo pegue la voz con todo Y es que de ti no se ve más peligroso con su impresora Si no se ve más peligroso con la espalda, nunca te perdona No sigo en lo mío y no lo saco por ni pagar cajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que me acuerdo desde una cosa todos los tardí Y si en su momento me brinda un alma estoy agradecido Pero no lo he dado bien que me chiquitaron y no fue un ratito Estoy presumiendo, vivo, cargando, ese dueño de mi destino Fue mal, está claro que no soy negado y aquí estoy al tiro Me cierro de un punto, pero aprovechando y cantando el destino Quiero algún amigo, pero también malo si soy enemigo Se me pidió el sueño más peligroso con su impresora Soy un solo amigo, pero con la espalda nunca te perdona No sigo en lo mío y no lo saco por ni pagar cajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada